El león, el de la película Oye Jimblan, hijo, canta la melodía que está super pegada Que se titula La física matemática Aquí está Aquí DJ Teddy P Que tuya melodía está inundada Lo cita, dice Dime tiempo para qué Sin mucho tiempo te he dado Ya no se puede creer Cuando la llama se ha apagado No es la misma tu sonrisa Y hasta me dan ganas de llorar Y de llorar por el... Repítelo, repítelo Y como decía mi papá Luis Jiménez Vamos a ver DJ Teddy P Esto es lo que le gusta Amigos, papá Luis Jiménez Mateo Lanzita Así que yo... Dime tiempo para qué Si mucho tiempo te he dado Ya no se puede creer Cuando la llama se ha apagado No es la misma tu sonrisa De pronto la rutina Barrio aquella ceniza Otra peluca de león Otra peluca de león Ya no se puede creer Ya no se puede creer Y hasta me dan ganas de llorar Y de llorar por el... Salúdame a la mía carotera El león El de la película Aprovechando Siempre era lo mismo Y ya me cansé Mujer de que me cansé Edwin León Fernan Marcelo Y el gallina Y a mí me gusta Cuando dice Cuál de la cero Y el chafito Esta relación La está matando los tuyos Cojo los míos Y tú comas los tuyos Quédame contigo Yo mismo me destruyo Que cada quien yo Que soy yo suyo ¿Qué está pasando? ¿Cómo no me va a pasar? De tanta pelea Te estoy dejando de amarte Amarte Porque tanta pelea Y cada uno se cansa Y de llorar Porque mi corazón Te lo calla a ti Y con tu Lucas el brazo Rolando Pleno Rogelio Pleno Café Jason Blattery El león El de la película Pinto Jason Blattery Luis y Pobo Miguel Luis Y el niño Quimé El caruchito lobo El que piensa en el alcance El que sabe El que sabe Y no sé qué pasó Qué pasó Qué pasó Que lo nuestro se murió Se murió Se murió Tú y yo nos casamos De la misma matemática Mira que la física No es matemática Por estar usando Tremendo orgullo Luis Frido El león El león Que lo mencioné Avellí Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Y el niño Quimé El león Lo nuestro se murió Se murió Se murió Tú y yo nos casamos de la misma matemática Mira que la física no es matemática Por estar usando tremendo orgullo No te diste cuenta que este hombre es tuyo Tuyo, tuyo ¡Generia! ¡Nunca olvidaré que soy un hermano! ¡Michael y Andy! ¡Nuncio de Calotín! ¡Y el niño Jiménez! ¡Ni este lindo loba! ¡Malco Tassi! ¡Yo, Luis Jiménez! ¡Darwin! ¡El que sabe eso y yo es de ti! Ay, no sé qué pasó, qué pasó, qué pasó Que lo nuestro se murió, se murió, se murió Tú y yo nos casamos de la misma matemática Mira que la física no es matemática Por estar usando tremendo orgullo No te diste cuenta que este hombre es tuyo ¡Y el muñeco en Bogotá! ¡Y a Pierre Floresta! ¡Firme, Sirena! ¡Y el niño Jiménez! ¡Llorar! ¡A ti en Bogotá y el muñeco! ¡Llorar! ¡Porque mi corazón te lo dio a ti! ¡La física matemática! ¡No lo supiste a sobrechar! ¡La película siempre ya lo vi! ¡No olvídame canción! ¡Urián Ochoa! ¡Siga discerniendo, papá!